¿Les ha pasado que al instalar Debian en Helix XQT o XFC Siempre hay la molestia, opción de tener que escribir el usuario para después escribir la contraseña? En este video veremos la solución. Primero que todo vamos a abrir la terminal. Los siguientes comandos los dejaré en la descripción del video. Ponemos sudo apt install y vamos a instalar lo siguiente. LiveDM-GTK-Gritter que es el editor de LiveDM que es la pantalla de inicio cuando se inicia el programa. Y junto a este vamos al LiveDM-GTK-Gritter igual, pero esta vez le vamos a poner guion setting que es el que nos permite editar. Estando estos dos damos enter, escribimos la contraseña y se instalará el paquete. Aquí ya yo lo tengo instalado por eso no me sale nada. Aunque aquí voy a remover unos paquetes que ya no necesito. Ahora vamos a configurar, si queremos editar entramos al menú. las herramientas del sistema en preferencia. En preferencia aquí vemos, aquí está, le va a aparecer esta configuración de interfaz LiveDM-GTK, entonces ahí ponemos la contraseña, vamos a aceptar y nos sale esto, interfaz GTK LiveDM configuración que es lo que acabamos de instalar y aquí podemos cambiarle el fondo de pantalla a la ubicación. Podemos poner un white paper, los iconos, el tema, la letra, para que quede con una apariencia más personalizada. Y algo que es lo más importante es lo que vamos a hacer lo siguiente, vamos a editar un archivo sudo sudo nano, o podemos usar bi pero yo prefiero usar nano, guión etc guión la idm guión la idm.conf como les dije estos comandos van a estar en la descripción, damos enter y ponemos nuestra contraseña, nos va a salir esto, como vemos hay varios textos con el numeral alante que están bloqueados, entonces vamos a buscar uno específico, que es el que no permite que este login aparezca por defecto, vamos a bajar, es este de acá, griter guión hi user igual false, ahí normalmente tiene un numeral alante y yo se lo quite y ahora una vez hecho eso, unemos control o enter y control x, cerramos y para que funcione tenemos que reiniciar el equipo, tenemos que dar reiniciar, una vez reiniciado ya le saldrá el usuario por defecto y no tendrán que estar escribiendo el usuario y espero que este video les sirva. Gracias por ver el video.